mis hermosos hola cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el team mechas en este vídeo te voy a compartir algunos ejercicios que debes hacer si lo que estás buscando es marcar tu abdomen ya sea para ir a la playa o porque necesitas ir a la piscina y lucir tu cuerpo esbelto y tonificado y la verdad a mí lo que me parece excelente de estos ejercicios es que no solamente vas a tonificar sino también vas a reducir el abdomen pinchado que siempre nos sale como después de comer muchísimo en un día no son si tú los haces al menos cuatro o tres veces a la semana o todos los días no hay nada malo si lo haces todos los días ese estómago inflamado ya no será un problema y les digo de una vez que lo ideal para que hagan estos ejercicios es estar completamente sanos ok no tener ninguna condición en las articulaciones ni nada de eso es muy importante que hagas 30 repeticiones de cada uno de los ejercicios para lograr los resultados es muy importante terminar las 30 para que los músculos se contraigan y se pueda tonificar bien ejercicio número 1 vamos a empezar con la famosa plancha que es uno de los más efectivos vas a poner tus antebrazos alineados con tus piernas un poquito separadas y tu espalda completamente recta mirando hacia el suelo no se vale mirar hacia arriba hacia el suelo vamos a esperar 30 segundos descansamos por un minuto y después vamos a volver a hacerlo por 30 segundos este no hay necesidad de repetirlo 30 veces porque la verdad si no has hecho ningún ejercicio te va a costar un poquito es bastante fuerte yo diría que es uno de los más fuertes el segundo ejercicio va a ser estabilidad de rodillas en pelota este va a ser como un tipo de abdominales solamente que no vas a poner toda la tensión innecesaria en la columna vertebral solamente vas a tomar una pelota de estas y vas a bajar y a subir a bajar y a subir siempre levantando completamente los codos así como se muestra en esta imagen este si lo repites 30 veces recuerden hermosos comer muy bien incluso si van a tonificar porque eso también es ejercicio se queman menos calorías pero igual se están quemando y requiere fuerza física y si no has comido nada o tomado agua te puede dar la pálida como a mí me ha dado varias veces ya descubrí que es súper importante comer ejercicio número 3 la plancha con los antebrazos este para mí es uno de los más fáciles vas a apoyarte en tus antebrazos y después subes para apoyarte en las manos sin doblar las rodillas siempre las rodillas rectas y levantando solamente la parte de tu torso como se muestra en la imagen este ejercicio te ayuda a fortalecer todos los músculos centrales que rodean la columna vertebral para ayudar a prevenir lesiones en tu espalda y además fortalece tus brazos ejercicio número 4 ustedes no se imaginen este a mí me parece que es el más difícil por dios pero bueno hay que hacerlo para lograr las abdominales perfectas esta es la tabla lateral aquí estarás casi tantos músculos como la plancha que hicimos al principio y ayuda a apretar y a tonificar los laterales para darle esas líneas sexys a tus abdominales si tú no quieres abdominales en la parte lateral y si quieres una cintura de avispa totalmente pues no te recomiendo que él hagas este ejercicio muchísimo porque si te va a tonificar la parte lateral sólo vas a bajar con tu cadera sin tocar el piso y a volver a subir y hacer esto por 30 veces es importante también que mantengas el brazo que está apoyado en el suelo recto y estable y este es el quinto ejercicio el último que vamos a hacer se llama superwoman o la mujer maravilla porque básicamente estamos haciendo como ella cuando vuela en la película este ejercicio lo que hace es trabajar la parte inferior de la espalda que generalmente la descuidamos cuando hacemos mucho ejercicio siempre nos enfocamos en la parte delantera y no en la parte trasera y la verdad es muy fácil levantas un brazo y la pierna contraria y así 30 repeticiones y estos son todos los ejercicios chicos la verdad me parece que hay como uno o dos muy difíciles pero estoy segura de que la mayoría los podemos hacer si de casualidad tú tienes algún ejercicio que te haya funcionado recuerda dejarlo en los comentarios recuerda que estos ejercicios son para tonificar quieres reducir la grasa abdominal vas a tener que hacer cardio o en vez de hacer cardio porque a veces me resulta súper aburrido lo que puedes hacer es bailar muchísimo poner vídeos de youtube en donde bailan y bailar y bailar y sudar y sudar y eso yo creo que es más divertido pero estos ejercicios que te acabo de enseñar sirven para tonificar no para adelgazar deja un like si te gustó este vídeo y si los vas a hacer y si te ha funcionado y por favor envíenme a mi instagram los resultados y si los hacen no duden en tomarse una fotito y enviármelo a mi instagram porque me hace muy feliz recuerden que las redes sociales están más abajo los dos grupos de facebook uno para el cuidado de la piel y el otro del team mechas aparte de mi canal secundario también está más abajo bueno nos vemos en un próximo vídeo o nos escuchamos bye